Compartir el escenario con todos estos grandes músicos que han venido a tocar aquí Echale un chiflilo a todos los músicos que han venido esta noche a disfrutar de este festival Esta canción se la queremos dedicar a los Scatalays donde quieran que se vayan Sube, sube, mueva Sube, mueva Sube, mueva Sube, mueva Sube, mueva Sube, mueva Quiero escuchar un grito como está Katerpé que está en el trío Sube, mueva Quienes fares Quienes fares Y se han ido muriendo los músicos de los Scatalays así de que Echale ruido Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube Vino, sube Pedidosί Sube, sube Gracias, nos vemos en la próxima. 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!